¿Vale banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les voy a traer un video informativo especial ya que hay muchas personas que tienen dudas al respecto sobre el canje del disco Nitro y el canje del Nitro de PixArt. Empecemos con el primero y el que más se estuvo quejando a todo el mundo. Es el canje. ¿Qué es lo que pasa? Cuando muchas personas trataron de canjear el link del Nitro, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, resulta que hay personas que comentaron en el video diciendo que le manda la página de inicio o al editor. Esto es normal. ¿Saben por qué? Porque no han reclamado primero el PixArt Call. En el video anterior justamente les había dicho que primero reclamaran el PixArt Call y luego intentaran con reclamar recién lo del disco Nitro. Porque si no, así no funciona. Bueno, ahorita se los voy a mostrar un video rápido de cómo estoy haciendo el proceso de pago y todo. ¡Saben por qué! Lo que van a hacer después es dirigirse al apartado de configuración y desvincular la cuenta de Paypal. Cancela mejor dicho el pago, porque si no va a tener problemas con el dinero después de que se le va a cobrar el dinero luego de los 7 días. Y para que esto no pase, yo les mostraré en pantalla cómo se hace esto de la manera más rápida y sencilla posible. Si es que lo ven muy rápido, trate de lentear el video un poco o puede ver el video pasado. Un wey nos pregunta si ya tuve Nitro no puedo canjearlo, ¿cierto? Claro que no, no puedes canjear. Para eso tendrías que crearte otra cuenta nueva o darle a alguien quien la necesite. Otra cosa más que la gente ha estado pidiendo en los comentarios en el video anterior es cómo reclamar o canjear, mejor dicho, el código o el link de los 3 meses del disco Nitro. Gracias a Pixar. Pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar este video corto que también lo he grabado yo mismo y siguen mis pasos. Ahora vamos a darle recién a reclamar el link del canje. Lo vas a obtener ahora y directamente me manda el link del canje. Mira, yo estoy usando ahorita la cuenta de un amigo, por eso no tengo problemas. Y me sale esto, que has conseguido 3 meses el disco Nitro. Ahora vayamos con lo siguiente. Hay gente que no sabe reclamar. Así que vamos a seguir con esto, cómo reclamarlo correctamente. Vas a darle siguiente. No va a salir un método de pago, todo eso. En total que vas a pagar es 0 dólar. Así que bueno, me sale todo esto y vas a elegir un nuevo método de pago. Yo en caso me voy a esa tarjeta. Banda, tenga cuidado. Esto es importante, tienen que escucharlo bien. He visto comentarios que hay personas que usan métodos no apropiados para el Discord Nitro. Ya saben a lo que me refiero. Y hay otros que usan sus tarjetas, pero muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa? Eso de aquí se considera fraude. ¿Qué es lo que pasa con Discord? ¿Qué es lo que ocurre? Discord de alguna u otra manera va a detectar esto de lo que estás haciendo. Y si es que vas a estar haciendo esto a cada rato, te van a bloquear la tarjeta. Ten cuidado con hacer estas cosas. Si le vas a regalar a alguien, a tu primo, pariente, hermano, normal, o un amigo, pero no exagere con esto. En serio, te pueden bloquear la tarjeta de Discord permanentemente. Así que bueno, vamos a elegir una tarjeta. Yo voy a añadir la tarjeta mía. Espera un momento. Vale. Acá ahí está. Lo tengo censurado. Solamente tengo puesto el nombre de la tarjeta. Y le vamos a dar siguiente. No va a salir todo esto. Como yo soy Perú, normal, todo eso van a tener que poner justamente la ubicación. Van a tener que poner todo. Ubicación. Si tienes una opcional. La ciudad. El estado. Distrito. Y código postal. Como yo lo tengo ya directamente ahí mismo. No pasa nada. Le voy a dar la siguiente. Y hay veces que se va a colgar tu cuenta de Nitro. Como esto. ¿Qué hay que hacer si ocurre esto? Fácil. Le vas a dar reiniciar página. Y espera un rato que cargue nuevamente. Va a salir justamente tu método de pago. Y ojo. Acá te dice que te va a cobrar 0.99 dólares. Por solamente elegir por pagar por primera vez con este método de pago. Y acá mismo sale. Si van al artículo. Porque hay una retención temporal cobrada. Y justamente sale. Justamente sale. Es para que confirme el método de pago funciona realmente. Y para evitar justamente el método de pago fraudeciente. Vas a darle conseguir Nitro. Le va a aparecer la retención en su banco. De menos de un dólar. Vale. Le van a activar su Nitro. Y van a ir de nuevo al Discord. Vamos a esperar a que cargue el Discord. Y me sale justamente todo esto. Vamos a darle a la opción que ya tiene Nitro. Vamos a ver el apartado de suscripciones. Y le vamos a cancelar el plan. Vamos a darle cancelar. No quiero. Y la facturación. Hay un tipo que me comentó que dice que si borrar el método de facturación. El método de pago mejor dicho. Este. Te va a seguir cobrando. Esto es mentira. No va a subir para nada. Y sale todo esto. Listo. Y eso sería todo. Vale banda. Después de haber explicado todo esto y entendido. Vamos con las siguientes preguntas más. Hay un wey que dice que. Después de hacer todo esto. El pago de la facturación. Y sale cancelado 0.99. ¿Significa que me cobran y me devolverán el dinero? Sí. Te han devolvido ese rato. Lo que puede pasar. Es como este comentario que también encontré en el video. Que sale que a la celos. Se descontó un dólar en la tarjeta. Y que supuestamente no regresa el dinero. Y sale. La factura que no le ha cobrado nada. Esto. Es un error de tu banco. Porque esto también me ocurrió a mi. Lo que van a hacer nomás es salir y volver a entrar al banco. Si en el caso no ocurre eso. Ahí sí ya trata de contactar con el banco. Porque el banco. O la misma empresa de Discord. Puede ser. Puede ser lo culpable de este problema. Aunque lo dudo mucho que suceda. Pero. Yo pienso más probable que si pasa esto es el banco. Por último. Última pregunta. La gente que me ha estado preguntando. De dispositivos móviles. Tanto como Android como IOS. Me dicen. ¿Cómo lo hago para celular? Amigo. Es. Técnicamente lo mismo que estoy haciendo. El video. Se lo voy a enseñar rápido. Cómo se hace. Vale banda. Estoy en el navegador de mi PC. Pero guardero. ¿Por qué estás en el navegador de tu PC? Si se supone que vamos a. A solucionar todo esto del Android. Relájense. Hay una opción que en mi navegador sale. Que. Que. Que sea compatible. Así como. Si fuera. Un teléfono Android. O una tablet. Porque si lo pongo más estirado. Se parece una tablet. Lo voy a poner como smartphone. Así que. Así debe salir. Le van a dar normal. Hoy. La. Bueno. Y te van a dar acá. Le van a poner este. VIX. VIX ARGOLD. VIX ARGOLD. Le van a dar normal. Y le van a dar el primer acceso. Y le va a salir todo esto. Van a tener que dar el plan. Prueba los gratis. Cualquiera de los dos. Van a tener que registrar su cuenta. Todo esto. Normal. Inicia sesión. Y. Se van luego a. A. A darle. VIX ARGOLD. Pagar. O Paypal. O tarjeta. Le van a aceptar. Lo canjean. Luego se van a canjear. A canjear el nitro. Con el link. Que le voy a dejar también en la descripción de este video. Y. Le van a dar en el nitro. Y vuelvan a repetir los pasos que. Que he mostrado hace unos minutos atrás. Porque técnicamente es lo mismo. No hay nada de diferencia. Así que. Gente. No es complicado esto. Y. Y. Le va a ser sencillo. Muy sencillo. Y vale banda. Eso sería todo por hoy. Ya no tengo nada más que decir. Y. Y espero que hayan. Comprendido. Entendido el video. La situación. Espero que lo hayan solucionado. Si en caso contrario. Aún no se les soluciona nada de esto. Les invito a que pasen por mi servidor Discord. Mi servidor Discord. Voy a añadir un. Un sistema de soporte. Para poder ayudarlos. Con todo. Lo que pueda. A mi alcance. Claro. Y. Y apoyar en todo lo que pueda. Así que. Bueno gente. Este. Espero que les haya gustado. Les haya solucionado algunos problemas. Que tenían. Comiencerá hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.